Él dice, Seth, dobla a la izquierda, y yo, verde, doblo a la izquierda detrás de él. Y él se para más adelante, cuando me ve que yo vengo, calculó, dice que yo había pasado en rojo, pero él va manejando, y él calcula que yo pasé en rojo, pero yo pasé detrás de él. Si tú pasaste en rojo, él pasó en amarillo. Correcto. Debió haberse detenido. Se detuvo más adelante, parqué el motor, y me hace seña que me parece, para medio a medio a la calle. Me paro al lado del motor de él, digo, dígame, usted se fue en rojo. Digo yo, no fuimos, agente. ¿Cómo? Yo voy detrás de usted. Usted no me lleva a mí cuatro segundos. ¡Cuatro segundos! Es decir, que si yo me metí en rojo. Dime la licencia y déme los papeles. Digo yo, mírela ahí. Mírela ahí. Se fue en rojo, venga. Se fue en rojo, mírela. Digo, gracias. Tú no me vas a dañar el domingo, hermano mío. Puse mi cosita ahí. Y seguí hacia donde iba. No me vas a dañar el domingo. Te puedes cuidar y hacer lo que te dé la gana con tu vida. Mira, hay algo que está solucionando esos problemas. Es una camarita que se le está poniendo a los vehículos delante. Tanto por el problema de la policía como la DGC. Ah, me pasé en rojo. Si me pasé en rojo, tú te pasaste en amarillo. Vamos juntos los dos. Ah, yo lo tengo grabado. Ponme la multa que no vamos a ir a los tribunales. Yo te tengo grabado. Porque está obligado que cuando te ponen esa multa, si tú no la quieres pagar. Vaya ya. Se puede ir a un tribunal. Sí. Y ahí en tribunal te vamos a definir lo tuyo y lo mío. La prueba tuya contra la prueba mía. Y yo lo pongo a pasar su buen rato. Por eso la mayoría de veces, tú ves cómo se estaban transando con él. No, no por el exceso de velocidad. No por el cinturón. No que venía hablando porque son un grupo de delincuentes. No todos. Pero hay un grupo de delincuentes en esa institución específicamente. Es que no son ellos. Es una oficina recaudadora. Es que la DGC se ha convertido más que en una oficina de prevención de accidente y de orientación al conductor. En una oficina de recaudación. Da vergüenza ver los DGC los domingos en la calle. No en precaución. No tratando de orientar a la población. Se ve en la calle la DGC los fines de semana, los domingos. Coño, multando gente. Picando. Qué feo se ve. Un DGC condido detrás de un pote de luz. Acechando con un radio convertido en chota. Se pasó el rojo. Se fue. Se fue. La guaguita blanca. Está bien que eso está mal. Pero coño. Una institución que debería decirle, ciudadano, mire, usted se pasó el rojo. Cometió un error. Una infracción. Estoy obligado a ponerse. Le dice, usted no se revela ni nadie. Dice, mire. No haga eso. Porque usted pone en peligro a su familia y la vida suya. Oriente a que ese muchacho se va tranquilo y no vuelve a cruzarse el rojo. Correcto. Hola. Hola. Pues se llevó Andrés Cuento de su consejo, ¿verdad? Yo creo que retiró la candidatura, la precandidatura. Era necesario. Claro, claro. Porque lo privaron fue desde la capital con esa auditoría de la Contraloría General de la República. Que va a repollar más para adelante eso, porque esos datos, oígame, son de dominio público. Bueno, pero no se pone... De dominio público. Siganle dando su consejito ahora a Rosa Santos y lo demás. No, yo le voy a dar uno a Lionel ahora. Rosa Santos está de malcriada ahí. Señor director, hablemos de decencia. Hablemos de transparencia. Hablemos del hombre más pulco de la República Dominicana. Del hombre que más quiere este país y hace las mejores recomendaciones para que este país se mantenga bien. Se sigue sacrificando, Lionel. Sí, don Lionel Fernández, el más patriota, ese que le construyó la universidad a los haitianos en Haití. Ese que le permitía a los haitianos andar por aquí, por todas partes. Y se puso bravo cuando Luis Abinader dijo que en las maternidades de este país se iba a prohibir el parto a las parturientas. Acuérdate. Sí, que llegaran, hubo una disposición. Y él dijo, eso la ley le permite y tienen que hacerlo. Eso es inhumano hacer eso. Ahora fíjense lo que hace Fuerza del Pueblo en una foto que a mí me enviaron. Póngale la foto, señor director, si usted la tiene a mano lista, porque usted me dijo que estaba listo ya. ¿En breve? No, no, está ahí. Véjala ahí, él la va a tirar. Déjeme. Porque hay tiempo. Vea qué cosita. Los molenos en la Fuerza del Pueblo. No, yo no sé si son molenos, yo no sé qué es. No, esos son descendientes de haitianos, pero nacidos aquí con uno de sus padres dominicanos. Ayúdenle un chismá, a ver si llega. Sí, no, ese es gente de Leonel. Yo me imagino. Leonel está como la ambulancia. Yo me imagino. Recogiendo los caídos. Y los molenos que están allá atrás son descendientes de dominicanos también. Sí, sí. ¿Eh? ¿Eh? Yo me imagino que uno de esos va a ser alcalde un día de estos. De ellos, sí, sí. Senador, diputado en el país. Sante de los batalles. Leónel. Están mezclados, están mezclados. Leónel, estamos hablando de decencia, estamos hablando de querer nuestra patria, nuestro país. Todavía tú nos frenas. Carajo, qué vergüenza, ¿eh? Qué vergüenza, señor expresidente de la República. Los morenos tienen derecho a inscribirse donde quieran, si tienen papeles. Ahora, yo lo que quisiera saber es cómo salió esa cédula. Porque la constitución haitiana dice que el haitiano, donde quiera que nazca. Es haitiano. ¿Y entonces? Pero aquí hubo uno que era acusado de narcotráfico, que tenía cinco cédulas. Que se la dieron esa cédula. ¡Que viva Leonel! Tiembla, tierra cobarde, los opinadores están al aire. Ahora es. Hacemos pausa, regresamos en breve. Parece que tiene tan poca gente que está apoyándose en los haitianos. A ver si puede conseguir más. ¡Leonel, si te falta valor! ¡Huya pa' acá, que aquí estamos así, ¿ves? Hasta arriba. ¡Rebozado! ¡Vá nosotros. ¡Várología! Gracias.